No hay certeza en la realización del puente a desnivel Francisco Villa, pues el ayuntamiento no ha liberado los dictámenes que autoricen la remoción de arbolado. Nosotros no le estamos declarando la guerra a ningún puente, lo que sí estamos haciendo es viendo por el bien del medio ambiente, nuestra prioridad desde la dirección de medio ambiente, y yo creo que es algo hasta lógico, es el cuidado de los árboles, es el cuidado de la fauna que ahí habita. Yo creo que sería muy extraño que nosotros fuéramos en otro sentido y que nosotros anduviéramos viendo cómo hacerle para quitar árboles. Realmente yo creo que es completamente lógico que desde medio ambiente estemos buscando la protección de los árboles, así lo hemos hecho, así lo vamos a hacer y así nos lo exige la ciudadanía. No estamos en contra de la construcción, estamos a favor de cuidar los árboles. Gerardo Estrada, titular de Medio Ambiente Municipal, aseguró que ni la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas y tampoco la empresa ha definido el proyecto que garantice la supervivencia de cientos de árboles. No, yo lo que les puedo decir es que por parte ni de la empresa ni de ningún otro orden de gobierno hemos tenido ningún acercamiento para el tema del puente como dirección. Nosotros pues tampoco los estamos buscando, nosotros estamos preocupados por el tema de los árboles. Yo creo que si el interés es buscar ahí un tema con nosotros, pues habría que buscarnos. Nosotros mientras tanto seguimos cuidándolos, seguimos protegiéndolos. Insistimos, no tenemos ningún inconveniente en las construcciones, pero nuestra tarea es cuidar los árboles, es cuidar la naturaleza.